¿Preparados? ¿Listo? ¡Ya! 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 Es un sexo divítico número de teonomio, los dos de Foshol, el jueves. Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Estran en el mío, Sester, Hox, Samo, Provegos, El que es Nosté, Cantarreo, Cantareces, Aya, Jeremia, Adolfo, Fienes, Ezequiel, Raquel, Oseas, Joel, Amós, Andigas, Jonás, Miqueas, Maduro, Nabucu, Somos, Jorías, Acero, Sacanías y Madagiras. ¡Vamoooos! Ya lo sabes, a Manodominión por un segundo. Ya, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Primera de Segunda de Timoteo, Primera de Segunda de Salomisenses, Primera de Segunda de Timoteo. Tito, Primón, Hebreo, Saltado, Primera de Summa, de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Jules, Apocalipsis. Pedro, Marco, Duras, Juan, Esos Romanos, Me han dicho una de Corintios, Dados de Fesios. Sí, sí. El de Fesios, Duras de Salomisenses, y el de Fesios. Nuestro novio, Los dos, el de Rossoe, el jueves. Marcelo, Luzas Marcos, él no es muy. Tienes Segunda de Fesios. ¿Tú a Mo decides de Ponlo? No. Por tu sueño es Luz-Ruz. Ya. Te necesito, Dios. Eres mi libertad, oh whoa whoa whoa... ¡Suscríbete!